Podéis comprar sucralosa para educar los alimentos, lo hagáis. Si no, para mí el segundo mejor es el aspartame, la fenilalanina, siempre y cuando no tengáis problemas de intolerancia a la fenilalanina o seáis fenilacetúricos, como hemos dicho. Lo que sí que está claro es que cuando uno usa un producto como la sucralosa, debe tener claro que son productos prácticamente muy modernos, en los cuales aún no se sabe exactamente los problemas que pueda acarrear. De momento no ha dado ningún problema. Hay ya artículos que dicen de la peligrosidad del uso continuado de la sucralosa. No se sustentan en ningún momento bajo bases científicas. Lo que sí que es cierto es que debido a las campañas de laboratorios que unos desprestigian a otros, porque unos monopolizan el tema de la sucralosa, otros monopolizan el tema de la sacarina. Sabemos que hay productos aún con la sucralosa. La lucha esa hace que muchas veces se creen bulos o mitos o rumores acerca de algún principio activo de estos edulcorantes que no están, ya digo, sustentados con bases científicas de momento. La sucralosa lo que tenemos en el claro es que es acalórica, es decir, no da calorías adicionales cuando lo consumimos al cuerpo, es decir, no da calorías. Es acalórico, 100%. Se elimina con la orina y se metaboliza. No se metaboliza, sino que lo único que vamos a tener es la sensación de dulzor exactamente igual que la de azúcar, con lo cual no altera para nada el sabor de los alimentos que para ser endulzados toda la vida hemos usado azúcar. Es una ventaja. Por eso los productos de nutrición, cuando uno está usando productos, consumiendo productos batidos de proteína, batidos de hidratos que contienen, sobre todo proteínas, que la proteína de por sí ya no tiene el mismo sabor que el hidrato, consume productos que contienen sucralosa, suelen decir, qué dulce que está. Dice, parece que lleva azúcar. No, no, no lo lleva azúcar, lleva sucralosa. No lleva sacarosa. Lleva sacarosa tratada químicamente para producir sucralosa, aunque también es cierto que manipulando las moléculas de cloro a nivel de laboratorio también se puede extraer sucralosa. O sea, se puede conseguir sacar la sucralosa de las moléculas de cloro tratadas también químicamente, que es también otro proceso que hay, lo que sí que no sé exactamente, ni yo ni muchos, porque esto se está estudiando aún, si realmente manipular la glucosa produce un tipo de sucralosa menos dañina o manipular las moléculas de cloro para convertirlas en sucralosa, puede producir más problemas. Yo siempre digo lo mismo, ante los productos nuevos hay que tener cuidado, lo que sí que tampoco hemos de ser, a cerrarnos, ser poco receptivos y cerrarnos en banda de decir, no es un producto moderno, con lo cual puede ser problemático. No. La sucralosa, para mí, es el mejor producto educorante que podéis usar actualmente. Hemos de adecuarnos un poco a la modernidad y a lo que va surgiendo nuevo y estar al día de los productos que van surgiendo. Y esto, para mí, es un producto milagroso que realmente funciona muy bien porque nos da la sensación de estar consumiendo azúcar sin hacerlo, porque no contiene ni calorías ni nada que tiene el azúcar, sino solo el sabor. Entonces, pensad que cuando tengáis que consumir algún tipo de micronutriente de cualquier tipo, sea ducorante, sea aminoácido, sea vitamina, sea glutamina, sea espartame, bueno, perdón, sea citrulina, bueno, oxionítrico, cilindromato, etcétera, ponéis manos siempre de un profesional que será el consejero mejor y os dará las diferencias entre una cosa y otra. Ahora, no os dejes llevar por falsos informes que circulan por internet, con fotos de gente que está deteriorada debido al uso de la Coca-Cola, la y que dicen que la Coca-Cola lleva fenelalanina y eso ha hecho aspartame, ha hecho que la gente pues tenga problemas musculares, se deterioren muscularmente, cosas que he oído y visto incluso mensajes a mí por el email que hablan de esto. Digo, entonces esto es, y luego lo lees y dices, no hay ningún fundamento científico. Realmente estas personas podrían tener una enfermedad latente, pero no por el uso de la Coca-Cola, por beber demasiada Coca-Cola light. Es como una propaganda de marcas que pretenden que se consuman más productos educorados con azúcar y hacer una campaña destructiva, sin tono y son. Por lo tanto, recordad siempre, ponedos manos de profesionales, gente que realmente sepa de nutrición, yo generalmente digo gente que tenga la titulación, que lo acredite, como experto en nutrición, y no os fiéis de los falsos gurús del hierro que os van a indicar siempre cosas extrañas, sin fundamento, sin argumentos, para que consumáis indiscriminadamente y os gastéis de dinero de una forma no apropiada porque no encontraréis ningún beneficio real usando productos de forma indiscriminada con gente que os indica mal cómo hacerlo. Seguimos con el programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Decrease body fat by a jaw dropping 7.9% Increase norepinephrine by an incredible 40% And now, be the first to try the new and unique Hydroxacot Hardcore Ignition Sticks Tear, mix, drink and get shredded America's number one hardcore fat burner for one reason Because it works Estamos aquí con uno de los AFV pros más famosos de todos los tiempos, FlexWiddle Hi, how are you doing? Great, how are you? Good Could you tell us a little bit about what you do at the expo? Actually, we have a booth here. I'm one of the managing partners of All American EFX So we're releasing two of our new products here. One is the Test Tards and the other is Archaotic And we're actually at the patents to hold the patents to the Crockland Yes Yes Dice que esta aqui en la feria con los productos AFX Como veis, tienen aqui varios productos y esta aqui haciendo publicidad para sus productos Could you tell us a little bit about these products? What do they do for your body? Well, our Test Tards is our new Test Amplifier. So, I mean, it's going to boost your testosterone and everything else. It's a natural occurrence for guys who are, you know, 35 and over for to have low T's. So it's going to boost their testosterone. Our Chaotic is our pre-workout. You take this just before you work out. It's going to boost and stimulate your workout. It'll give you more energy. It has our Calarculin in it also. So this is mostly for people like over 35? No, no. Our market is actually from 18 to about 55 is our market. Okay. Dice que aqui tiene dos productos diferentes. El Test Charge, que estimula la producción de testosterona. Y esto es Exotic, se llama. Se toma antes de entrenar. So, this is Test Charge. Is this only for men or can women use that? Only for men. Only for men, yeah. Dice que este producto que estimula la testosterona es solo para hombres. Pero este vale para hombres y mujeres antes de entrenar. Dice que el tambien utiliza los productos que ha estado en el desarrollo de los productos. Y esta no solo con estos productos, pero tambien con el producto de Crea Alcalina. Que utiliza tambien. So, how do you keep in shape yourself now? Obviously, I use my own products and stuff like that. You know, I do a lot of cardio now. For me, I just turned 45 a few months ago. So, it's not important for me to be muscular anymore. But, what I'm trying to do is just change people's lives through fitness, putting out great products, giving them all the reason to be able to train and stay in good shape. El dice que el tambien utiliza los productos para mantenerse en forma. Acaba de cumplir 45 años que no se cree es increible el físico que tiene. Y esta tambien ayudando a otra gente para mantenerse en forma. So, what do you think about the expo this year? It's awesome. Olympia is just the premiere of the place to be. I mean, the intensity here, all the booths, the company and everything. Being able to see the athletes. Just seeing Stan Epperding, a good friend of mine just winning.